Nos encontramos con Gustavo Basil en el INTA por el tema de las tomas del OMA del Medio. ¿Cuál es el estado actual de esas tomas y cómo lo está trabajando INTA? Desde el punto de vista del INTA la situación sigue prácticamente igual. La información que nosotros recibimos por parte de la institución es que el juicio continúa, el juicio sigue y son las únicas respuestas que nosotros obtenemos. De los inicios del año pasado, desde que se inició la toma en octubre desde el año pasado, han ido avanzando, se han generado diferentes procesos. Como es una zona que antes era únicamente bosque y hoy en día hay algunas viviendas, se va a tornar bastante complicado en el supuesto caso de que haya algún incendio en esta temporada. Sí, sabemos que hay callejones, que no hay calles habilitadas y no hay calles abiertas. Sí, son los viejos caminos que había dentro de la reserva donde nosotros los utilizábamos para ingresar en el supuesto caso de que haya incendios o alguna cosa por el estilo, o que nosotros los utilizábamos para poder plantar, porque gran parte del área que está ocupada es una parte que se viene plantando. Hay 50 hectáreas forestadas, que todas están ocupadas ahora, que se vinieron forestando esas 50 hectáreas con ciprés desde principios del año 99, que fue el gran incendio. Y eran las zonas donde nosotros ingresábamos para control y para combatir incendios, en el supuesto caso de que haya algún incendio por la zona, y para transitar por el área. Gran parte de esas zonas están ocupadas hoy en día y están cercadas con alambre, cerrado y por evaluaciones que hicimos nosotros. Y la gente del SPLIF es muy difícil acceder a esas áreas, en el supuesto caso de que tengamos algún incendio de viviendas o alguna quema que se genere, porque se ha generado mucho material, que la gente ha estado limpiando en las áreas, se ha generado mucho material, ese material hoy en día está seco, entonces, en el supuesto caso de que haya algún incendio, se torna bastante peligroso y complicado. En cuanto a la vegetación, ¿está siendo afectada? ¿Hay algún tipo de tala por parte de esta gente que ha realizado la toma? Sí, eso nosotros lo venimos denunciando desde que se iniciaron las tomas, porque hay gente que está sacando material para limpiar, porque quiere ocupar un espacio, entonces entra y limpia, y limpia todo lo que es el matorral. Y además, hay otra gente que sí, que ha cortado plantas, ya sea de pino que había, de regeneración natural, o de alguna plantación cercana, o dentro del mismo bosque, sacan palos y sacan árboles, y con eso hacen postes, y muchos de los cercados que se han hecho adentro son con el mismo material que sacan de adentro de las parcelas que ocupan.